Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de los niveles de conciencia que puede tener tu cliente y que es muy importante tenerlos claro porque en función de cuál sea tendrás que trabajar un mensaje u otro. Así que vamos con la intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, ya sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor y el de hoy es realmente sencillo. Quería hablarte de lo importante que es descansar. Y es que después de un fin de semana que me lo he pasado en cama porque estaba reventado una gripecilla, me costó mucho parar porque al final era como tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo por delante y un momento fue, ostras, vamos a pensar con la cabeza de verdad. Y eso me permitió pues algo tan simple, tan básico, tan elemental como decir vamos a parar un momento, vamos a descansar, vamos a hacer las cosas bien. Y aunque es cierto que me pego una mini pequeña paliza el domingo de una horita, horita y media para acabar unas cosas que sí o sí se tenían que acabar, el resto del tiempo lo dique a estar tumbado viendo series. Mira, me vi, hice un maratón de arro. Me vi la segunda Space Jam de LeBron James, que es malísima a mi modo de ver. Me vi ir otra vez la segunda de IT. Entonces estuvimos ahí haciendo cositas y descansando y yo creo que es realmente interesante. Así que una vez eso está claro, vamos a ver ya cómo funcionan estos cuatro niveles de conciencia porque creo que puede estar realmente interesante. Y de lo primero que te quiero hablar es del bajo nivel de conciencia. Tengo aquí la chuleta, ¿vale? Te lo digo por si me ves mirar hacia aquí. Básicamente es una situación en la que tu cliente no sabe que tiene un problema y desconoce esta situación. Si quieres ayudarle es imprescindible que le ayudes a transformar su mentalidad, a romper las objeciones y una vez realizas todo este proceso puede llegar a comprarte. Es decir, que es una persona que no está lista para comprarte desde el principio, sino que necesita un proceso para hacerlo bien. Ni siquiera sabe que tiene el problema, por lo tanto se lo vas a tener que demostrar. Es complicadete. El nivel medio-bajo es aquel en el que sabe que tiene un problema pero desconoce cuál es la solución. ¿Cuál es tu objetivo con el copy que tienes que plantear? Pues muy sencillo, presentarlo en una oportunidad de manera atractiva para que se dé cuenta de que tu propuesta es la solución a ese problema que tiene. Es decir, aquí ya sabe cuál es el problema pero tienes que ser tú el que le presente una solución que quiera conseguir. En el nivel 3, que es el nivel medio de conciencia, sabe que tiene un problema, ha invertido tiempo en buscar una solución pero lo normal es que ninguna le haya dado los resultados que busca. Entonces, en este caso tienes que plantear una solución, cierto, pero además de mostrarle por qué esta solución es distinta a otras soluciones con las que ya haya trabajado previamente. Tienes que darle esa alternativa. Este es el famoso, ¿por qué la gente no aprende inglés? Porque se enseña mal, punto. Lo que te está diciendo es, tienes un problema, aquí es que no aprendes inglés, ya lo has intentado y no lo has conseguido, pero el problema es que no... O sea, hay maneras de hacerlo que no es como tú lo has hecho hasta ahora, ¿no? Así que te voy a presentar una alternativa, una nueva oportunidad, como se dice. El nivel alto de conciencia es que valoran su tiempo y su bienestar por encima de todo. Son conscientes de que no hay cambios de la noche a la mañana, entonces ya están buscando a un profesional que les ayude a hacerlo. Ya están en esa búsqueda activa constantemente de soluciones, ¿vale? Simplemente están esperando a que alguien les ponga una propuesta delante de las narices para acabar tomando la decisión de compra. Y con este un bizcocho tendríamos los cuatro niveles de conciencia. Los que no saben que tienen un problema, los que saben que tienen un problema pero no conocen la solución, los que saben que tienen un problema, conocen una solución pero no les han dado resultados, y los que están buscando activamente la solución a ese problema. Si eres capaz de identificar en qué punto se encuentra tu cliente, que puede ser que tengas clientes en los cuatro puntos, podrás adaptar el copy de tu negocio para ir justo a este punto. Así que si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que puedes dejar un buen me gusta, suscribirte y compartirlo, que me puedes dejar abajo cualquier duda o pregunta que tengas, y que te animo a que te vengas mañana aquí a Copimelo, donde volverás a escuchar un nuevo episodio, donde seguiremos hablando de persuasión y donde seguiremos trabajando para ayudarte a vender lo máximo posible con los textos de tu negocio. Así que nada más, nos vemos muy pronto por aquí, ¿vale? En Copimelo. ¡Chao! ¡Gracias!